Este domingo salió un nuevo acuerdo, un acuerdo especial para determinar el funcionamiento del Poder Judicial, a lo cual, bueno, nos movilizó en el día de hoy, hemos tenido una entrevista personal con el doctor Carbonell a fin de interiorizar un poco cómo iba a ser el trabajo, y bueno, con la satisfacción de que Tribunales va a funcionar, o sea, no va a haber una vuelta para atrás, no hay expectativa de que se cierre Tribunales, no se han suspendido plazos procesales, lo único, obviamente, preventivamente, se va a tratar y trabajar en la circulación interna de los edificios, para eso se han suspendido todos los procesos penales, los procesos penales son orales, son a través de audiencias presenciales, testigos, juicio por jurado, bueno, eso sí quedó suspendido, le expresamos nuestra voluntad de buscar medios alternativos, de no cerrarnos, digamos, porque veníamos bien con el tema de juicio por jurado, y hay muchas causas pendientes de juicios penales que deberían ser tratados, la misma gente, la comunidad lo pide, y así ver la posibilidad de cómo llevarlo a cabo. Pero bueno, todo lo que es audiencias que ya estaban fijadas, van a quedar con esa fecha, pero en vez de ser presencial, van a ser telemática, es decir, a través de plataformas virtuales, de toda la red de comunicación. Es muy importante porque ya tenemos experiencia, si vos recordás el año pasado, cuando empezó todo esto, nosotros fuimos una de las primeras provincias que instrumentó todo el sistema, y en 20 días retomamos la actividad semiplena, y después poco a poco fuimos avanzando, y bueno, ya tenemos la capacitación suficiente para llevar esto adelante, y la verdad que nos honra en el sentido de que podemos tener y seguir trabajando. Así que hoy el doctor Carbonet nos dejó con la tranquilidad, podemos decir, de que vamos a seguir teniendo un servicio de justicia, amparado por nuestra constitución provincial, que tanta bandera hacemos nosotros por una tutela efectiva de los casos, y esto es lo que nosotros fuimos especialmente, más allá de conocer también cómo está hoy en los tribunales de la provincia con todo el tema de pandemia. A lo cual, bueno, nos reveló de que tienen casos, entre ellos están testeando de una semana a otra, y de una planta que tenían de 70, se les fue a 117 esta semana. Esto habla de que hay un crecimiento. Obviamente que los contagios no son producto de la circulación de tribunales, o sea, no es que uno se contagie dentro de tribunales porque no existe eso, no hay transitabilidad. Para lo único que va el abogado o las partes, eran para las audiencias y para todos estos turnos que tenemos para retirar o presentar algún tipo de documentación. Pero bueno, te vuelvo a reiterar, tenemos la satisfacción y el compromiso de parte del presidente del Superior Tribunal de Justicia que vamos a continuar trabajando. Nosotros sacamos un comunicado, es la segunda vez que nos comunicamos al respecto de que nosotros somos como abogados y que tratamos, digamos, de que sea todo en el marco de la legalidad. Es un derecho adquirido del derecho de huelga, o sea, nosotros no estamos en contra del derecho de huelga, lo que sí instamos las autoridades correspondientes, tanto provinciales como del Poder Judicial, a garantizar el servicio de justicia, que esto no demore o atrase la actividad de cada uno en los juzgados de toda la provincia, sino que, bueno, vos podés ejercer tu derecho de protesta, de huelga, de solicitud de aumento y todo. Nosotros apoyamos y acompañamos. Lo que insistimos es que nosotros queremos que las cuestiones no se traben, no se dilaten, sino que sean cumplidas. Con este trabajo rotativo que se ha planteado como modalidad de funcionamiento para justamente no tener contacto, bueno, que pueda verse, digamos, plamado en cada una de las actividades.